Saludos y bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga, los acompaña esta vez Silvia Cabrera desde Berlín. Hoy centramos nuestra atención en Alemania, un país que ha registrado cuatro ataques en la última semana. Una tragedia que ha conmocionado a todo el país y golpeado especialmente al estado de Baviera. Los ataques aparentemente no tienen relación entre sí. La única conexión posible es el hecho de que tres de los cuatro atacantes ingresaron al país como refugiados, lo que supone un golpe para la imagen de los solicitantes de asilo que viven en Alemania. Y endurece aún más las críticas contra la política migratoria de Angela Merkel, que el año pasado permitió la entrada de más de un millón de refugiados. Terror en Alemania. Merkel es la culpable. Ese es el tema que vamos a debatir aquí en Cuadriga con los siguientes invitados. Alexander Haskell, historiador residenciado en Ginebra, actualmente trabaja como científico invitado en el grupo de investigación Políticas de Conocimiento del Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Alexander opina que la mejor reacción de Angela Merkel fue abrir las fronteras. De lo contrario, peligrarían más personas y el proyecto europeo. Enrique G. de la G. es doctor en filosofía, además de escritor y periodista mexicano. Ha trabajado en la redacción del Frankfurt Allgemeine Sonntag Zeitung y en la revista cultural Letras Libres. Enrique dice que no se puede culpar a una persona por lo ocurrido. Los únicos responsables de los ataques son los terroristas. Eduardo Sigelbach, especialista en comercio internacional y relaciones internacionales. Ha vivido muchos años en Israel y es coacho para la integración intercultural. Eduardo cree que Merkel no es culpable. La política migratoria no puede ser tomada como excusa. El terrorismo es un acto extremo, dice. Bienvenidos a nuestro programa. Vamos de inmediato a analizar toda la situación aquí. Y mi primera pregunta es para ti, Alexander. ¿Crees que estas críticas que se le están haciendo en este momento a Merkel son válidas? No, no creo que son válidas. No hay que olvidar. Ella era ella que mantenía las fronteras abiertas. Estamos en una Europa de las fronteras abiertas. Y toda otra solución que hubiera sido militarizar las fronteras no hubieran ayudado porque había mucha gente que vivía en Hungaria en condiciones muy malas. Y mantener la Europa abierta estaba la única solución y toda otra hubiera sido mucho peor. ¿Tú qué opinas, Eduardo? Yo creo que obviamente no se puede decir que Merkel es la culpable de todo. Tenemos que tener en claro que aquí hay grupos que están tratando de distorsionar la situación aquí de infiltrarse, de meter el miedo para irrompido dentro de nuestras vidas personales. Lo que no quiere el terrorismo es propaganda que le sea futil. Aquí la propaganda que están logrando es que han metido miedo. Pero el miedo ya está, ¿no? El miedo ya está. Y ese es el punto en el que puede ganar el terrorismo. El terrorismo es un ataque contra grupos civiles porque no tienen la capacidad de ponerse a un nivel de atacar los objetivos militares. Entonces, están tratando de ganar una pulseada haciendo el ataque a ese nivel. Enrique, ¿tú crees que se puede relacionar estos ataques que se han registrado aquí en Alemania con los refugiados directamente? No creo, porque ha habido ataques en otros lugares donde la presencia de inmigrantes o de refugiados políticos, en concreto sirios, es mucho menor. Y es una plaga que se está dejando venir sobre Europa en general y Estados Unidos. De manera que, volviendo a tu pregunta inicial, tampoco creo que Merkel sea culpable o sea la responsable de esto en última instancia. ¿Tú crees que hay miedo aquí, Alex? Sí, hay miedo. Hay gente, si miras a las redes sociales, que dicen, oh, tengo miedo que ahora mis niños salen de la casa. Hasta así. Entonces, sí hay miedo. Y hay una preocupación. Creo esa diferencia, esa emoción que está muy fuerte también con los medios. La gente ve todo el tiempo, algo pasa. Y aquí hay la responsabilidad de decirle a la gente, miren, sí hay ese problema, es un problema de esas situaciones. No olvides, en Múnich había todas otras razones porque pasé ahí esa matanza. Entonces, hay un miedo y eso a veces es un poco peligroso porque hace a la gente muy nerviosa y no ayuda mucho a actuar bien. Pero, solo para terminar, creo la preocupación, que sí hay que tratar con ese tema hacia el futuro, eso sí existe también y eso es importante discutir. Enrique. Yo creo que hay miedo también, pero tengo la impresión de que el miedo fuera de Europa tiene un matiz especial debido a la distancia y a lo que la gente consume en redes sociales o en medios de comunicación. Se ve terrible. A mí la gente me excime y dice, pero Europa está consumida por el terrorismo, cosa que tampoco es así. Es una amenaza latente, real en ocasiones, pero me parece que ese miedo tiene dos caras, el miedo dentro de Europa y el miedo fuera, porque en los países, yo vengo de México, y la situación en México tampoco, aunque no hay terrorismo como tal, tampoco es de gran seguridad. Esa imagen que tú estás diciendo que tiene mucha gente fuera de Alemania, ¿qué fuerza tienen los medios de comunicación allí para crear esa imagen de la que estás hablando? ¿Cuál ha sido el rol de los medios ahora en este conflicto? Yo creo que ha sido tremendamente grande, pero también creo que cada vez la balanza se inclina más hacia las redes sociales, puesto que ahora consumimos casi todos los medios de comunicación a través de las redes sociales. Y entonces, a mí la gente me empezó a escribir cuando fue lo del AMOC en Múnich hace unos días, la gente me empezó a escribir para preguntarme a mí, que estoy en Berlín, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la misma información que ellos, porque consumo los mismos medios y tengo los mismos recursos al alcance de la mano. Claro. Eduardo, estamos hablando de miedo en las calles de Alemania, estamos hablando también del rol que tienen los medios de comunicación social en toda esta situación, en generar toda la psicosis colectiva que se está viviendo. ¿Qué opinas al respecto? Yo no lo llamaría una psicosis, y ya eso es un poco más extremo de lo que uno querría realmente aceptar, pero sí está la concientización de la gente de que hay un peligro existente y ese peligro tiene que ser abordado. Afortunadamente, por ejemplo, como mencionaba Enrique, el caso de Múnich, ahí la policía realmente supo accionar muy bien y la gente cooperó de una manera extraordinaria. Y es importante que ese tipo de cooperación siga funcionando y que se incentive de una manera tal en la cual no sea uno un obstáculo para el otro. ¿Tú qué opinas al respecto, Alex? No, yo creo, es lo que tú dijiste, esa idea de afuera, que piensan, oh, seres europeos tienen mucho miedo. Si estás aquí en Berlín, no vas a ver ninguna diferencia en la calle que había. Puede ser que hay más policías en civil. Y bueno, si vas al aeropuerto, vas a ver un poco más policías armados, pero hasta en el aeropuerto te vas a entrar, no habrá control. Entonces, una cosa que yo creo, sí es notable, ¿no? Que sí hay un debate público muy grande que vamos a hacer, pero para la gente misma casi no ha cambiado nada. Sí. El primer ataque aquí en Alemania se dio unos días después de lo ocurrido en Niza. Sin embargo, vimos cómo las autoridades en Niza actuaron, o en Francia, perdón, actuaron de una manera completamente distinta a las autoridades. Aquí en Alemania se ha criticado mucho el papel de Angela Merkel, que no salió de inmediato a hablar a la gente, a informar de lo que estaba pasando. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la actuación de Angela Merkel en toda esta situación? Yo creo que Angela Merkel es Angela Merkel. Ella tiene una personalidad de decir, miren, ustedes me pueden tener confianza, yo trabajo, pero no hago que se leía en los medios un turismo de catástrofe. Yo no voy a algún lugar solo simbólicamente, sino me quedo en mi casa o en mi oficina. Y más que todo, yo tengo un Estado, tenemos policía y todo, que ya saben tratar ese tema. Entonces, su papel era más dar confianza. Y yo creo que eso funciona, que aunque había eso, todavía hay la confianza. Y que tampoco hay que olvidar, estamos en una situación después de Nizza, después que ha pasado en otros, en París, en Bruselas, todos esperan que va a pasar algo. Hay como una tensión, no que pasa ahora, pero cada una está preparando. ¿Y qué pasa? La última semana había ataques terroristas, pero que no eran comparables con Nizza. Entonces, estamos todavía en una situación de tensión, pero no por un peligro que está pasando ahora, sino todos esperan que puede pasar algo. Y su rol es también decir, miren, todo está bien, está bajo control, no hay que empezar a ser demasiado miedoso, nervioso. Hoy, este jueves, Angela Merkel habló por primera vez a los medios de comunicación después del ataque del domingo perpetrado, perdón, en Ansbach, por este refugiado. La canciller Angela Merkel ha dicho que no va a parar con su política migratoria, a pesar de las críticas. Volvió a repetir su célebre frase, o sea, nosotros lo vamos a lograr. Dijo que se tomarán las medidas de seguridad necesarias para devolverle a la gente de este país la tranquilidad, pero que no van a cerrar de nuevo las puertas. Alemania sigue con su política de puertas abiertas, porque esto va más allá de la seguridad. Es un acto de valentía, es un acto de humanidad con las personas que están necesitadas. Tú escuchaste estas palabras. ¿Qué te pareció el discurso de Merkel? Bueno, dos cosas. Bueno, ello deja abierta la puerta de Alemania, pero la puerta de Europa está cerrada. Europa está haciendo con Turquía, tratados con países de África. casi cada día gente está muriendo en el Mediterráneo. Entonces, si dejo abiertas las fronteras de mi país, pero toda Europa está cerrada, tampoco es algo, digamos, muy... Creo que sería mucho más importante llegar a una política migratoria que está pensando mejor en la seguridad de toda la gente que viene. Además, viendo hoy esa... Que me hacía falta un poco, ella hablaba mucho de seguridad y entiendo muy bien por qué había esa demanda, pero no olvides que de esos atacantes, creo que los dos estaban en un tratamiento psiquiátrico, eran gente con problemas psíquicos y hace mucho tiempo, por años se dice necesitamos tener más médicos, más psicólogos, tenemos gente muy traumatizada. Entonces, creo, está bien hablar de más seguridad y está importante también algunas medidas, pero habría que hablar para mí. Mucho más, ¿cómo vamos a prevenir qué pasa en esas cosas? Y eso no es solamente un tema para la policía, sino también para muchos otros sectores de la sociedad. Eduardo. Yo creo que ahí tenemos que tener presente que el postulado de Sehoff que indica que la culpa la tiene Merkel por abrir las puertas es un error muy grave. Uno no puede cerrar las puertas porque uno tiene que seguir ciertos preceptos morales y los acuerdos también de derechos humanos que están firmados. Alemania tiene ahora que ver realmente de tratar los temas estos y de solucionar los problemas de raíz, atacando cuál es el motivo que origina los actos terroristas, cuáles son los motivos que originan realmente que haya esa presión migratoria, en vez de estar tratando de solucionar los síntomas que se presentan en Alemania. Enrique, tú hablabas de algo interesante antes de nuestro programa sobre que no todos los ataques son ataques terroristas, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que debido a este nerviosismo que existe y que es precisamente una de las características del terrorismo, sembrar la incertidumbre, sembrar la idea de que en cualquier momento cualquier persona puede explotar. A mí me tocó una vez cuando fue marzo del 2004, los ataques en Natocha, yo acabo de llegar a Madrid con una maleta y todo mundo me veía con cara de sospecha y ahí me sentí como... Entendí lo que es el terrorismo, ¿no? Cualquiera es un terrorista potencial. Pero hay que distinguir eso de lo que es el crimen habitual. Lo que pasó en Múnich fue simplemente entrecomillado un amok y luego hubo otro ataque también y resulta que había sido un problema de pareja. Acabas de hablar de una palabra que es amok. Es una palabra complicada porque no tiene traducción al español. ¿Puedes explicarle a nuestro público? Sí, amok proviene de una... No recuerdo el origen, pero era de una estrategia militar de correr salvajemente para atacar al enemigo y es intraducible. En inglés y en alemán se dice correr amok, pero en español solamente se dice amok como sustantivo. Y es un crimen y eso no es terrorismo. Igual lo de la otra historia de alguien que mató a dos o tres personas con un machete hace unos días en Alemania. Es un crimen, pero no es terrorismo. Y en ese sentido, para conectarlo con lo que decían hace un momento sobre Merkel, me parece muy bien la postura de Merkel de tomar un poco de distancia, esperar a que se calmen las cosas y ya que haya una investigación y que se haya descartado la idea de la posibilidad de que haya sido terrorismo o simplemente un crimen habitual, que Merkel dé una opinión. Y no... Porque si no, estaría cayendo ahí en el juego del terrorista. Que el terrorista lo que quiere es crear esa especie, tú le llamabas psicosis, yo estoy de acuerdo con Eduardo en que no es una psicosis en general, sino una especie de nerviosismo y de incertidumbre. Bueno, lo cierto es que los cuatro ataques de esta última semana tienen en alerta a todo el país, pero ¿cuál es realmente el estado de ánimo de los alemanes? ¿Existe acaso miedo, psicosis generalizada tras estos hechos de violencia? ¿Aumentó el rechazo hacia los refugiados después de los ataques? El equipo de Cuadriga salió a la calle y le preguntó a la gente cómo se siente tras los ataques de estos últimos días. Esto fue lo que encontramos. No voy a cambiar mi conducta, pero me pone nerviosa. Te hace más suspicaz, un poco preocupado. Siempre hubo terrorismo. Ahora lo tenemos más presente por las redes sociales. Seguiré viviendo como quiera y defenderé la libertad. Amo la libertad y al país que tenemos desde 1945 y lo defenderé. Temo por los refugiados que no tienen nada que ver y solo quieren integrarse y tener una vida mejor. Es estúpido ser desconfiado, pero desgraciadamente es fácil desconfiar un poco. Bueno, Eduardo, escuchamos allí a algunas de las personas que decían amo la libertad de este país. ¿Tú crees que a partir de estos eventos, de estos ataques de violencia y de las medidas de seguridad que se van a tomar acá, esa libertad quede coartada, limitada? Yo creo que no tiene que verse en ese plano de que se va a ver coartada. Tenemos que tener en cuenta que uno se va acostumbrando a los cambios que necesita de repente la sociedad para hacerle frente a los problemas que surgen. Ya para nosotros es una cosa normal el tener los controles que tenemos en el aeropuerto. Si uno piensa cómo es la situación en Israel que tiene exactamente el mismo control, no solamente en el aeropuerto, sino que, por ejemplo, pasa para entrar a una estación de tren común y corriente por un detector de metales y que hay guardias amados en todas partes, que uno pasa un control que lo palpan a uno al entrar al restaurante para comer simplemente y que lo revisan incluso a las mujeres las que llevan la cartera para descartar que no esté entrando con un cuchillo o cualquier tipo de arma con el cual pueda cometer un crimen semejante. Entonces, uno tiene que pensar qué es preferible de repente ceder un poco en lo que hace a la vida cotidiana y aceptar que de repente sea un poco más la inserción de las fuerzas de seguridad en nuestra vida del día a día y desterrar así el peligro. Yo creo que me parece una selección bastante sana el darles un poco más de capacidad de accionar a los grupos que tienen que asegurar nuestra seguridad perdiendo un poco de libertad sin que sea grave. Alexander, tú que eres alemán, ¿qué opinas? Bueno, no hay que olvidar. ¿Tienes dispuesto a perder esa libertad que se vive aquí en Alemania? Mira, si miras los números, nunca hemos vivido más seguro que en ese país. No es como el debate en Estados Unidos ahora con Trump que dice todo está más peligroso. No es el caso. Y también viendo esos ataques todavía estamos en una situación muy, muy seguro. Y yo lo veo un poco peligroso tomando unos casos horribles, muy tristes para después 80 millones de personas tienen que cambiar algo en su vida. Y eso creo que es como una dinámica si empiezas con eso está siguiendo. Entonces, si todo el tiempo alguien te revisa tu cartera te va a sentir ah, bueno, entonces puede pasar algo. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que luchar para que se mantenga esa forma de vida, de seguridad, de tranquilidad que estamos aquí y que para mí no lo veo en peligro tan fuerte. Enrique, tú. Sí, yo estoy de acuerdo con Alex. También creo que las medidas extremas que hay en Israel pueden ser adecuadas allí, pero no son las adecuadas para adoptar en Europa. Creo más bien que una política de prevención es lo más inteligente que se puede hacer y no podemos olvidar que el terrorismo es el recurso más a la mano que tiene el populista en su zona de confort. El populista, lo estamos viendo con Trump, va a echar mano de los refugiados, de los extranjeros para ganar popularidad, puntos, lo que sea. ¿Te has sentido que la seguridad ha estado más fuerte aquí en Berlín en los últimos días tras estos ataques? Yo solamente vi un poco de diferencia en Tegel, hace poco que volé, pero... En el aeropuerto de Tegel. En el aeropuerto de Tegel, pero justo 24 horas después del ataque del AMOC en Múnich, donde todavía no se sabía si había sido un crimen o un ataque terrorista, todavía no estaba del todo claro, fue la fiesta de Christopher Street Day en la Puerta de Brandenburgo, había miles y miles de personas, yo pasé por ahí casualmente sin saber que había esta fiesta y no vi absolutamente nada. Y ese es el espíritu de libertad que nos gusta en Europa, y Europa en el sentido de Comunidad Europea, que me parece que es el proyecto político del cual la humanidad puede estar más orgulloso que nunca, y ese es el espíritu de libertad que amamos en Europa. Yo quiero seguir un poco con esa sensación que hay entre los alemanes. Eduardo, ¿tú crees que realmente la gente tiene un rechazo hacia Angela Merkel en estos momentos y la culpa por lo que está ocurriendo, la culpa por haber abierto esas fronteras en septiembre del 2015 y haber aceptado que un millón de personas entren aquí a este país de manera ilegal? Yo creo que si hay gente que le está sacando su tajada política a eso, los casos se pueden contar con los dedos de una mano y si uno tiene en cuenta que son por ahí cuatro, cinco, seis personas que han ingresado que puedan ser criminales o terroristas en sí, potencialmente dentro de un millón de personas no estamos hablando de una cosa grave. El problema que tenemos aquí es cuando la gente trata de utilizar el miedo ese para transformarnos en ideologías y esas ideologías transformarlo en algo que se puede formar realmente como tuvimos en la historia pasadamente en Alemania. Pero Alex, ¿la gente sigue confiando en Angela Merkel? Sí, bueno, no hay que olvidar hace como tres, cuatro años esa popularidad de Angela Merkel era increíble. Claro. Esa era una situación donde no pasaba nada la gente. Ahora, si miras los números, Angela Merkel todavía está muy, muy fuerte y si próximos años hay elección y no conozco a nadie que piensa ah, ella va a perder a la elección. Hay más que todo en su partido o en el CSU que es como la democracia cristiana de Bavaria, gente más derecha que está un poco atacándola, pero si miras las estatísticas, las votaciones, ella va a ser la próxima cancillera si ella será candidato, entonces, si no, pasaría una gran, gran cosa. Es difícil para ella. Yo estaba preguntando en esa conferencia de prensa y es lo más difícil para usted. Ella dijo, sí, es difícil, pero pasaban otras cosas difíciles los últimos años, Fukushima y otros asuntos, entonces, creo que es difícil, pero la situación política no ha cambiado como algunos lo quisieran. Y la opinión pública aquí en Alemania está dividida o sigue dividida con respecto al tema de los refugiados? Bueno, siempre estaba un poco, había último año, cuando vinieron, había como una tendencia en los medios de decir, ah, willkommen, culture, vamos a dar la bienvenida, pero estaba también un poco un evento mediático. Yo creo que en la población había perspectivas muy diferentes y había mucha gente que no quería eso, entonces, estaba un poco, más que todo en los medios, hasta ese fin de año cuando había en Colonia ese gran ataque o ese acontecimiento, entonces, cambiaba un poco, entonces todos empezaban a ver, pero se puede, criticándola. Estás hablando sobre los abusos sexuales en Colonia, del pasado 31 de diciembre. Ahí cambiaba totalmente los medios, como antes nadie hablaba de ese problema y eso creo es el peligro, se sabía inmediatamente si un millón de personas vienen, muchos de ellos de situaciones muy difíciles, con un background muy diferente, entonces, va a causar problemas y creo que ahora es importante reconocer eso y explicar y encontrar las soluciones. Y las críticas más fuertes han venido sobre todo de los líderes políticos, los opositores de Angela Merkel, los dos ataques cuya autoría fue asumida por Estado Islámico y llevados a cabo por refugiados ocurrieron en Baviera, casualidad o no, el hecho tiene un gran simbolismo político porque el rico Estado de Baviera sirvió de puerta de entrada a la gran mayoría de inmigrantes que llegaron el año pasado aquí a Alemania y porque además el jefe de gobierno bávaro, Holzer Hoffa, es el mayor crítico a la política migratoria de Merkel. Ahora, se hofa con evidencias concretas, exige al gobierno federal endurecer la política de refugiados y reclama además la intervención del ejército en las calles del país. Escuchemos. Cada ataque, cada acto terrorista está siempre de más. El terror islámico ha llegado a Alemania y la población espera y con razón que afrontemos con valentía este desafío. La población espera que afrontemos este gran desafío que tenemos. Esas fueron las palabras de Sehofa. Yo me pregunto, ¿debe Alemania desplegar el ejército en las calles como piden las autoridades en Baviera? Yo no creo que haya que militarizarlo. Sería un error grave y sería una sobre reacción. No creo que la situación la merite. Habiendo tantos recursos ahora tecnológicos, por ejemplo, ¿no? aunque entiendo y esto se ha venido discutiendo desde Niza sobre todo, desde el ataque en Niza, que ahora el terrorismo parece que se ha atomizado. En lugar de hacer grandes redes, cada quien actúa como funcionan ahora las nuevas aplicaciones como Uber. En lugar de que haya todo un emporio de taxis, ahora cada persona puede ser un taxista o aquí en Berlín un mensajero de bicicleta. Así son los terroristas se dice que atendiendo además el llamado de los grupos yihadistas, ¿no? Exacto. Precisamente en la medida en que haya una desorganización organizada, mínimamente organizada, será más difícil para el Estado intervenir. Conociendo esa nueva modalidad de terrorismo habrá que instrumentar las nuevas estrategias, ¿no? Pero es interesante lo de Baviera y a eso quería referirme también porque estas personas, estos inmigrantes en su mayoría sirios que han llegado a Alemania provienen de unos estratos socioeconómicos debido a la guerra bastante maltratados y llegan a Baviera que es uno de los estados más ricos de Alemania, quizá el más rico y la diferencia es abismal y eso puede es un caldo de cultivo para el resentimiento social bastante poderoso, entonces creo que es un momento en el que además hay que meter a la discusión pública el tema del gap social esa diferencia social. Pues has tocado dos puntos muy interesantes sin embargo quiero preguntarte a ti Eduardo él habla de la nueva modalidad que se está dando aquí en Alemania de los llamados bueno y lo vimos también en Niza de los llamados lobos solitarios personas que motivadas tienen motivaciones políticas o sentimentales y que actúan solos y no al llamado de un grupo en este caso por ejemplo como el grupo de estado islámico ¿cómo se puede atacar a estos llamados lobos solitarios? Es fácil para las autoridades atacarlos o sea estar ubicarlos y saber cómo van a actuar y cuándo van a actuar Es realmente muy complejo eso lamentablemente uno no puede prever todo lo que sí funciona para prevenir los ataques es el tema de la información y aquí es donde tenemos que ver realmente qué información hace falta a los entes que tienen que garantizar nuestra seguridad para que puedan hacer su trabajo el coartarles a ellos los medios es como tratar de pretender de darle a un cirujano en vez de un bisturí un abrelatas para regresar su trabajo ellos saben cuál es el trabajo que tienen que hacer tienen que tener los medios necesarios para poder lograrlo El ministro de Baviera Sejofa dice que es necesario militarizar las calles ¿tú estás de acuerdo con eso? Yo conozco la situación por ejemplo de Estados Unidos en la cual es impensable eso y conozco la situación en Israel en que el ejército tiene que tomar medidas que normalmente son realizadas por la policía porque no da la cantidad de personal que hace falta para eso aquí no tenemos esa situación lo que sí es más que pensable es que se haya necesidad de reforzar la policía que la policía tenga que tener más personal que tenga que tener más medios y eso tiene que financiarse de una forma lógica y constante no puede ser que solamente venga eso por una oleada ahora de cuatro ataques que se diga que hay que hacerlo y luego desmembrar el esfuerzo hecho Álex yo no creo que en ninguno de esos ataques hubiera sido no pasado si tuviera 5.000 policías más en Alemania si miras esos ataques por ejemplo en el tren eran personas que ya sabían tenían problemas de depresión de trauma y no sé qué yo creo a veces hay que invertir más en psicólogos que en policías en esos casos porque eso no son gente que van a escribir antes mañana voy a hacer un ataque también hay pero un peligro que veo que hay esa ficción de seguridad total y eso no va a existir creo hay que trabajar bueno claro si es posible tener más información está bien pero eso manteniendo las libertades y también no fortalecer demasiado el estado porque eso da una mentalidad que no ayuda mucho necesitamos una sociedad civil donde hay también una confianza entre otros y esas personas que vienen de esos países apoyarla que no llegan a esa situación si alguien quiere hacer un ataque terrorista ya es demasiado tarde y entonces y tenemos mucha gente aquí si miras a Múnich era también un chico que tenía problemas en la escuela eso no se va a resolver con policía lo resuelves con con otros medios y solo por Seova no hay que olvidar Seova es el aliado de Merkel entonces su agenda es obviamente el gobierno de la CSU en Baviera sí entonces la teoría es su aliado y su mayor oposición entonces es una situación un poco difícil que para comprender hay que ver que tenemos próximo año elecciones en Alemania y él ya hace mucho tiempo intenta ser un poco el otro oposidor a Merkel se está utilizando entonces esta situación esta coyuntura de violencia aquí en Alemania para hacer campaña política eso sería muy duro pero creo que sí que esas ideas él no la tiene de esto y la tiene todo el tiempo entonces se sabía cada vez que pasa algo el señor Seova viene y dice la misma cosa entonces como entonces también para ver no es algo nuevo que él tiene hoy esa idea es su posición política y hace mucho tiempo no solamente los conservadores de la CSU también vimos que el partido de Die Linke hay gente que también hace críticas fuertes contra esta política migratoria de Angela Merkel ¿tú crees que fracasó la política migratoria de Angela Merkel esta política de puertas abiertas? No bueno en la situación de Die Linke fue un líder Sarah Wagenknecht que ya está bastante criticado por eso que bueno ella también siempre tiene esa posición no creo como dije al principio no había otra opción porque militarizar el país cerrar unas fronteras poner un muro en Europa no puede ser una solución y no olvides la gente que hacía esos ataques ya estaban acá un millón de personas o más de un millón de personas ha entrado al país desde que Angela Merkel abrió las fronteras de Alemania ¿tú crees que el proceso ha sido organizado o todo lo contrario? yo creo que ha habido un poco de caos y lo percibo en la gente en los comentarios de la gente en la calle se nota al menos en Berlín la presencia de los refugiados sirios digamos en el día a día no de una manera que asfixie pero si se nota un ambiente un poco diferente en la ciudad y por ejemplo ¿crees que las críticas sean válidas las críticas Angela Merkel? creo que hay todo tipo de críticas unas que son muy exageradas y que por lo tanto hay que descartar y otras sobre todo en cuestión de organización creo que sí se puede mejorar todavía que se pudo haber hecho mejor y que se puede mejorar por poner un ejemplo todo lo que tenga que ver con asuntos en el AMT en las oficinas de registro civil etcétera toman meses porque están rebasados de trabajo pues quizás sería bueno ahora que hay esta situación poner módulos extras en los años 20 se contrató en Berlín a muchos desempleados para convertir un arenal el Revesverga Park en un parque y funcionó pues quizás ahora se puede establecer una política parecida hay mucha gente que podría ayudar a los refugiados y no solo con un sueldo y no solamente depender de los voluntarios Eduardo hablamos de los conservadores hablamos también de la izquierda que ha hecho críticas y otros que también han estado muy fuertes contra Angela Merkel eso es el partido de la ultraderecha la alternativa para Alemania aquí en este país ¿tú crees que ellos están tomando esto para ganar más adeptos? tenemos elecciones en Mecklenburg Antepomerania en español el próximo mes de septiembre ¿qué va a pasar con la extrema derecha? yo he visto como la extrema derecha ha ganado terreno aquí y ha utilizado esta situación que es una situación no convencional no común para utilizar esto y propulsarse a tener mayor éxito y llegar más a la gente que son sus seguidores la extrema derecha tiene un nicho latente dentro de Alemania del Este siendo Mecklenburg una de las zonas donde más poderío tienen pero a mí me interesaría volver al tema este que estamos hablando de la seguridad no hace falta poner más policías por ahí que estén dando vueltas en las calles sino gente que está recaudando información tenemos que tener en cuenta que estos mismos refugiados también que están aquí en una situación extrema pueden ser nuestros mejores aliados para detectar la gente que es un peligro potencial entonces echarle a ellos ponerlos del lado de los enemigos es evitar tener una ayuda que podría ser la ayuda imprescindible para que no escale la situación tú hablas de más información me parece un poco delicado en este país con una historia difícil con bueno la historia de la DDR también con la historia de los nazis ¿cómo sería eso de recabar información? ¿tú crees que los alemanes estén abiertos a eso? yo creo que tienen que mirar un poquito afuera no solamente hay que ver la historia alemana hay que ver cómo se manejan ese tipo de situaciones en el mundo cuando aproximadamente el 90% de los atentados que se trata de realizar por ejemplo en Israel no llega ni siquiera a plasmarse porque hay información de gente que no quiere que suceda ese atentado entonces ahí tenemos una actividad positiva de los grupos de gobierno de los grupos de seguridad ¿tú qué opinas Alex? bueno digamos no hay que dar la imagen que no hay nada ahora en Alemania hay muy fuerte trabajo de seguridad y no hay que olvidar no hemos tenido bueno gracias a todos pero no hemos tenido un ataque grande y nadie de nosotros sabe cuánto fue la influencia de los de las policías de la información que se además Alemania ha estado en alerta desde hace ya mucho tiempo ¿no? y es ahora cuando se registran dos ataques que han sido asumidos por Estado Islámico y donde no ha muerto nadie sí por eso entonces creo pero que yo estoy muy de acuerdo contigo que no hemos hablado si miras el debate no se hablaba menos y menos se habla de refugiados sino más y más del Islam se dice ah no no es bueno son refugiados pero islámicos y hay todo un debate sobre eso y yo creo también lo importante es que se llega a una situación donde todos donde no se dice ustedes están refugiados son peligros sino dicen no está bien que están aquí y ahora hay que trabajar juntos y hay elementos extremos fanáticos que vamos a combatir ellos eso es para toda la sociedad y para llegar a eso creo hay que tener hay que evitar tener a tener una cortar entre dos grupos en esa sociedad Enrique ¿qué opinas al respecto? Yo creo que estoy de acuerdo con que no la resolución no está en poner policías en las calles como propone Eduardo sino hacer un trabajo previo quizá más de tecnología por ejemplo toda esta de la red del internet negro donde se pueden comprar armas ¿qué fue lo que pasó en el atentado? en Múnich por ejemplo un tipo de 17-18 años que compra armas ahí de la manera más fácil y también trabajando con el estado islámico a través de infiltrados ellos funcionan con teléfonos celulares con internet con mail etcétera intentar entrar ahí para desorganizarlo quizá se pueda hacer alguna alianza con las compañías de tecnología adecuadas no sé no soy el experto en el área pero yo no creo que la solución esté en meter gente disfrazada de civil en la sociedad para estar escuchando espiando porque eso coarta la libertad de Europa y como decía esta chica en la calle nos amamos la libertad en Alemania ¿no? claro además hay un hecho importante el ministro de relaciones interiores alemán Thomas de Macías dijo que había unos 500 personas que estaban siendo investigadas aquí en el país por tener alguna conexión algún vínculo con grupos yihadistas son 500 personas de un millón que entraron el año pasado es decir que estamos hablando quizás de 1% ¿no? de los refugiados es decir que este miedo entonces no es real hacia los refugiados ¿no? la situación es muy clara no tenemos ni siquiera un 1% ni siquiera un 0,1% es menor todavía la gente que es sospechosa se la puede llegar a anticipar y no llegar a dejarles que tengan acceso a las armas la policía por ejemplo en lo que estoy diciendo yo no tiene que estar en la calle sino que tiene que estar previniendo que esta gente pueda acceder a los medios para realizar un ataque bueno digamos en el tren era una hacha eso no puede impedir que alguien aunque estoy de acuerdo si es posible pero claro como por eso creo personas únicas que están haciendo cosas tan horribles eso nunca vas a prevenir con maneras de policía como hemos discutido sino por eso hay que encontrar una manera de combatirlo de otra manera y una cosa que quiere decir estamos todavía en un país donde si sales en la calle nunca no tienes miedo que pase algo y todavía no hay que tener miedo pero viendo esas imágenes si la gente piensa ah bueno puede pasar algo y el riesgo y por eso creo aunque sean muy pocos es un peligro que entramos en una cultura de miedo que será difícil a parar muy brevemente ¿crees que Merkel sea culpable de lo que está ocurriendo acá? no de ninguna manera Eduardo ni siquiera por las tapas no puede ser bueno tenemos una por lo menos tenemos una respuesta en común una opinión en común entre todos y eso deja un poco o da un poco de alivio a lo que está ocurriendo aquí en Alemania la canciller pues la escuchamos hoy este jueves diciendo que va a continuar con su política de refugiados y eso es algo que quizás no guste en toda Europa ¿tú cómo ves la situación a nivel europeo? y esto ya para cerrar preocupa mucho pero eso no es por los refugiados hemos dicho ahora tenemos una derecha populista de unos 12 a 15% eso es relativamente poco si ves a otros países con Francia teníamos el Brexit en Inglaterra y si creo hay un peligro que una derecha populista empiece a ganar más y más fuerza y no no tenemos todavía la manera como combatir eso bueno muchísimas gracias la verdad es que es un tema muy amplio y no tenemos tanto tiempo para debatirlo muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes también por estar acá en nuestro programa pueden seguirnos en cuadriga arroba dw.com hasta luego a a a a